¡Ya! Navarrete. Concha su madre. Usted junto a los demás reclusos está condenado a más de 800 años por violaciones a los derechos humanos. Lo que pasa es que este no es una cárcel. Este es un lugar que se hizo especialmente para nosotros. Jóvenes aún, buenos días. Surgieron algunas complicaciones después de la entrevista. ¿No van a querer quitar los beneficios? ¡Quierta, quierta, quierta, quierta! Si empiezan las restricciones, yo mismo le corto la lengua a este viejo chucha, a su madre. No, no. Hay dos cosas que denublan la mente al hombre y lo vuelven un bruto. Una mujer y el orgullo. Te toca, Franco, Navarrete. Que tiene que volver a hacernos un favor. No quiero que te acerques a los generales. ¡Va a la postería, carajo! ¿Está seguro, Alcaide? ¿Está seguro, Alcaide? ¡Gracias!